De esta manera, capítulo 10, versículo 13 del libro de Romanos, hasta el versículo 17, por favor. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados, como está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Elohim. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta, el mismo poderoso describe, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Pero a veces la gente piensa que tiene que decir algún nombre o decir alguna palabra para que se pueda invocar ese nombre, y no tiene nada que ver. Está hablando de aquellos que anunciaban como Isaías, Jeremías, Amós, David, todos aquellos que anunciaban esa palabra, eran los que invocaban, por eso preguntan en el verso 14, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a creer si no hay a quien les hable de esta enseñanza? Por eso describe el verso 14, ¿cómo pues invocarán aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que anuncian el Evangelio de los bienes. Más no todos obedecen al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Si Isaías invocó el nombre del Señor delante de todo Israel, por eso Isaías describe, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién le iba a creer a Isaías cuando los príncipes de Israel estaban enseñando una doctrina diferente? Y nos damos cuenta que era una doctrina diferente, porque describe, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Quiere decir que los culpables, o los que tuvieron esa culpa, fueron aquellos que se les dijo, tú enseñarás a mi pueblo. Y en el sacerdocio, como describe el profeta Ezequiel, en ellos y en el libro de Números y Levítico, ellos era correspondido el enseñarle al pueblo. Y porque olvidaste la Torah de tu elogín, porque la has olvidado, esa Torah, yo me olvidaré de tus hijos. Entonces el poderoso se iba a olvidar de su pueblo. Y si se iba a olvidar de su pueblo, ¿a quién le iba a dar este conocimiento? Tendría que dárselo a alguien más. Por eso cuando nosotros leemos en la Escritura, un conocimiento que en realidad... Saulo hablando de estas cosas, describe que no escucharon. Antes bien su voz fue oída por toda la tierra. La diferencia es que el pueblo no quiso escuchar la diferencia de la doctrina y de la enseñanza que traía el Mesías. Por eso el Mesías les decía, si yo se hablo la verdad, ¿por qué no me creéis? ¿Quién me redargulle de pecado? Por eso nosotros regresamos a Romanos, capítulo 10, versículo 17. Por eso describe, desde el verso 17 al verso 21, su pueblo le desechó, su pueblo no quiso escuchar. Por eso el profeta Isaías dice claramente, y lo dijo Moisés en los escritos, que con gente insensata los iba a provocar a ira. La gente insensata son los enosh. La gente insensata fueron las naciones, los pueblos. Porque está escrito en el profeta Isaías, por cuanto no quisieron escuchar, y el mismo Mesías los dijo, me es poco para que tú me seas testigo solamente en Israel, sino me seas testigo en todas las naciones, para que tu voz sea oída. Si el pueblo rechazó, y no quiso, de acuerdo a lo que dice, o sea, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la Torah de tu elogí, también yo me olvidaré de tus hijos. Y al olvidarse de sus hijos, conforme a lo que describe el profeta, ciertamente tendrían una recompensa que no iba a ser algo agradable, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de elogí antes que holocaustos. Pero el pueblo no quiso entender estos juicios, el pueblo no quiso escuchar, el pueblo no quiso comprender toda esta maravilla de la enseñanza. Entonces vamos a leer capítulo 10, versículo 17 al verso 21. Antes el profeta ya había dicho en el verso 16, mas no todos obedecen al evangelio, pues Isaías dice, señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pregunta. ¿Quién, señor, ha creído? Lamentablemente Isaías le tuvo que anunciar el evangelio al pueblo de Israel, y por cuanto no quisieron escuchar, fue destruida la nación de Israel por los asirios en el año 722, cuando el profeta Isaías estuvo todavía anunciándoles el evangelio o las enseñanzas, en ese tiempo que fue destruido, porque él llegó desde el año 760, 780, a Israel, y a decirle acerca de todos sus pecados. Voy a invitarlos a que leamos el versículo que acabo de decir, capítulo 10, verso 17 al 21. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Y cuando se refería a este pueblo rebelde y contradictor, Israel se había acostumbrado a la simpleza de las enseñanzas de los príncipes, como hoy el mundo está acostumbrado a esa simpleza de la enseñanza. Por eso el profeta Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Por eso el profeta Isaías, profetizando en una multitud de enseñanzas, hablando acerca de Israel, como describe aquí, verso 18, más digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la fama de ellos, hasta los cabos de la redondez de la tierra las palabras de ellos, más digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con naciones, o con gente que no es mía, con gente insensata os provocaré a ira, esa gente insensata tendrían a ser los gentiles, o las naciones. Verso 20, Isaías determinadamente dice, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, ¿qué cosa tan ilógica? ¿Cómo lo va a encontrar alguien que no lo estaba buscando? ¿Cómo fue hallado de alguien que no preguntó por él? Más acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces nosotros, hoy en día, siendo parte de este pueblo gentil, nos damos cuenta de la diferencia que debe de haber entre la nación de Israel y nosotros. Si el pueblo rechazó el conocimiento, hay que entender por qué rechazó el conocimiento. Y ahí es donde entra lo importante del capítulo 24, verso 14 del libro de Mateo. Este evangelio será predicado por testimonio a todos los gentiles y después vendrá el fin. Y este evangelio tiene que ser anunciado, como describe a todos los gentiles. Entonces esa era mi pregunta. El adventista y el metodista, es el evangelio que predicaba Isaías, era lo que enseñaba el antiguo Jeremías, o el rey David. Si los que guardan Shabbat, como el mesianismo y estas religiones, si esas son las religiones que se levantó para hablar de esta manera, no juzguemos a todos por igual y no debemos de juzgar a todos por el que estén equivocados. Acordémonos que pasa lo mismo que está pasando con Israel. Quienes tienen la culpa son los que enseñan. Por eso vemos en Santiago que nos dice, no salgáis muchos maestros porque será de mayor vuestra condenación. Por eso nosotros hoy en día vemos a un Israel en el capítulo 1, cuando se va a irse a hacer que Isaías por primera vez a Israel, en el verso 1, capítulo 1, versículo 2 y verso 3, le describe claramente. Por eso fue destruido. Por eso le pregunta, ¿queréis ser todavía castigados aún más? Si nosotros checamos el libro de los reyes y el libro de las crónicas, encontraremos las veces que fue atacado por Siria y por los asirios y por los diferentes pueblos que estuvieron alrededor y los atacaron una y otra y otra y otra vez. No nada más ellos, también estuvieron dentro los filisteos antes de ese tiempo de Isaías y estuvieron otros grupos que atacaban a Israel por causa de este pecado y el poderoso no los defendió, dejó que fueran destruidos por las naciones por causa de que no tuvieron este conocimiento. Isaías capítulo 1, verso 1 y verso 2, por favor. Visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Críé hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Pero en mi mano está el verso 4. Verso 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor, y Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. O gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ir al santo de Israel, se volvieron atrás. O gente pecadora, pueblo cargado de maldad, tan grave era el pecado, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, y los compara como a los animales. Y dice, el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Eso quiere decir que tú le abres las puertas a un animal en el campo, se va el animal y regresa en la tarde, porque sabe dónde vive. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. No hablamos en una forma general, porque hay muchos animales que se van y ya no regresan. Estamos hablando de un aspecto que eso lo tiene muy bien la gente de campo. Deja a los animales sueltos y saben que van a regresar, porque los ha enseñado, hagan ello. O gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Yohei Bajé y lo provocaron a ir a al santo de Israel, se volvieron atrás. En el verso 5 hace una pregunta, ¿por qué queréis ser castigados aún? Si nosotros nos vamos al tiempo de Isaías en el libro de los reyes, encontraremos que ya Israel había sido atacado innumerablemente, muchas veces había sido atacado. Pregunta, ¿todavía os revelaréis? ¿No entiendes que todo el castigo y esta destrucción ha venido por causa de tu pecado? ¿Por causa de no conocerme? ¿Por causa de no buscarme? Como dice el profeta Isaías, fui hallado de los que no preguntaban por mí. Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma, todo el corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay cosas sanas, sino herida, hinchazón, podrida, llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Este hombre, Israel, tendrá que morir como nación. Porque si tienes una herida de esa manera, desde la cabeza hasta los pies, y si no es suavizada, ni es curada, ni vendadas sus heridas, tiene que morir. Y esto es lo que le estaba describiendo en el versículo 7 y en el versículo 8. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Queda la hija de Sion como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad desolada. Así fue como quedó Israel por falta de conocimiento, lo describe el verso 3. El buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y ahí es donde empezamos a entender que los profetas como Isaías y los demás profetas empezaban a enseñar que vendría un varón por causa de que Israel y Judá no quisieron escuchar esta palabra. Tendría que pasar esta palabra también a los gentiles. Porque dice el profeta Isaías y Moisés dijo, yo os provocaré a celo con gente que no es mía, con gente insensata los provocaré a ira. Hoy en día los gentiles se están levantando y aunque los judíos hoy en día le dicen a los gentiles, esos son unos ignorantes. Esos no conocen la lengua santa, no conocen la lengua materna de Israel, que es el hebreo. Durante miles de años no les ha servido en nada el hebreo, porque no han tratado de entender cómo hablaba el maestro y tenemos claramente a Nicodemo como ejemplo. Nicodemo nunca se enteró ni nunca pudo comprender ni una sola de las palabras que él transmitía. Capítulo 3 de Juan, porque te voy a citar un punto en el cual lo que yo quiero llegar es entender por qué los profetas estaban describiendo que el conocimiento no lo obtuvo y quiero explicar por qué hoy en día los gentiles o las naciones han llegado a comprender este conocimiento. La diferencia va a estar marcada nada más en una sola cosa. Capítulo 3 del libro de Juan, versículo 3 hasta el versículo 9 describe de esta manera. Respondió Yeshua y le dijo De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino del Ojim. Nicodemo le dijo ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino del Ojim. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije o sea es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido mas si sabes de donde viene ni a donde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo ¿Cómo puede hacerse esto? Y entendemos que Nicodemo toda la relación y toda la enseñanza dada lo único que podía decir Nicodemo era ¿Cómo puede hacerse esto? Porque no entendió absolutamente ni una de las palabras que enseñó el Mesías ninguna porque todo se lo codificó en una forma de proverbio o parábola en una forma no literal. No entendió por eso el Mesías le dice en el versículo 10 por favor mi hermano Ishmael verso respondió Yeshua y le dijo ¿Eres tu maestro de Israel y no sabes esto? De cierto de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. entonces nosotros en día cuando vemos a Nicodemo un príncipe de Israel un maestro como le dijo a este sacerdote yo les quitaré de ustedes les quitaré esto que tenían se lo voy a quitar y se lo va a dar a otras personas porque ellos se olvidaron de su incidencia mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento y dijéramos que tiene que ver que se ha destruido un pueblo porque no tuvo conocimiento cuando no se obtiene el conocimiento lo único que merece el hombre es la destrucción porque el conocimiento te describe que son las cosas que te pide el poderoso para hacer nosotros vemos que celoso es el poderoso cuando una persona conoce su palabra y no la pone por obra a Moisés le dijo pégale a la peña una vez y le pegó dos veces y dio a entender que él había sido quien hizo que la rota saliese esa agua y por haberse adjudicado un mérito que no le correspondía le dijo claramente no entrarás en la tierra por haber dicho al pueblo está el ojín entre nosotros sí o no y el poderoso los mató les quitó la vida por causa de que no quisieron entender tantas maravillas que vieron y todavía preguntaban ¿está o no está? ¿cómo es posible si lo estaban viviendo los prodigios las maravillas todavía preguntaran semejante cosa? hoy en día los gentiles por eso el maestro dijo dichoso es todo aquel la palabra dice bienaventurado es aquel que ve que cree perdón sin haber visto hoy en día los gentiles sin haber visto estas maravillas hemos creído en el poderoso de la manera que está escrito nos deberemos de ser destruidos si ponemos atención en su palabra y si lo buscamos y sobre todo si ponemos por obra lo que hemos aprendido por eso el profeta Isaías y también el Mesías describía con estas palabras las enseñanzas de que tendría que ser revelada una enseñanza no nada más a los ojos de Israel sino también a los gentiles capítulo 49 del profeta Isaías verso 4 perdón verso 3 al versículo 6 por favor y me dijo mi siervo eres o Israel porque en ti me gloriaré pero yo dije por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas pero mi causa está delante del señor y mi recompensa con mi elohim ahora pues dice el señor el que me formó desde el vientre para ser su siervo para hacer volver a él a Jacob y para congregar la Israel porque estimado seré en los ojos del señor y el elohim mío será mi fuerza dice poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo posteriado de la tierra y dijo mi siervo eres tú oh Israel que en ti me gloriaré bien pero dije por demás he trabajado en vano sin provecho he consumido mi fortaleza mas mi juicio está delante del señor y mi recompensa con mi elohim ahora pues dice yo que bajé el que me formó desde el vientre porque su siervo por su siervo para que convierta a él a Jacob bien que Israel no se juntará con todo estimado seré en el perdón estimado seré en los ojos de Yoheba el elohim el elohim mío será mi fortaleza este es el mesías dijo poco me es que tú me seas siervo para levantar a las tribus de Jacob y era tan poco porque el mesías era tan grande en sabiduría y conocimiento que era injusto de que este maestro nuestro Mashiach viniese nada más por Israel por eso dice poco me es que tú me seas siervo para levantar a las tribus de Jacob y para restaurar los asolamientos de Israel estamos hablando de restaurar y el asolamiento que ya está totalmente devastado también te di por luz las naciones para que deseas mi salud hasta lo postrero de la tierra y ahí es donde viene la palabra hasta lo postrero de la tierra así ha dicho el señor el menospreciado de alma el abominado de las naciones al siervo de los tiranos verán reyes se levantarán príncipes y adorarán por Yoheba porque fiel es el santo de Israel el cual te escogió cuando nace nuestro Mashiach se le había dado una orden a un varón que se encontraba en Jerusalén perdón que se encontraba en la nación y este varón este justo que se encontraba allí le describe verso 25 del capítulo 2 del libro de Lucas Lucas capítulo 2 versículo 25 al versículo 20 y 32 describe lo que el profeta Isaías dijo pero como dice hasta lo postrero de la tierra el profeta Isaías describía que tenía que ser esta enseñanza a las naciones hasta lo postrero de la tierra y eso es ahí donde nos va nuestra mente y va y describe el maestro y será predicado este evangelio desde el reino por testimonio a todos los gentiles y después vendrá el fin el impacto que tienen los profetas hablando acerca de que las naciones vendrían a ser enseñadas por el Mashiach hoy en día encontramos a este maestro con gran conocimiento y gran sabiduría transmitiendo esta enseñanza a su pueblo Israel primeramente y después fue anunciada a todos los gentiles de tal manera que checando lo que está escrito lo que dijo Saulo y lo que escribieron sus discípulos del maestro anunciaban esta verdad no únicamente a Israel sino también a todas las naciones lo impresionante y lo increíble acerca de esto es que este evangelio tendría que ser magnificado de una manera muy diferente de lo que fue en la antigüedad me refiero que muy diferente de lo que fue en la antigüedad porque nosotros no encontramos en la historia no encontramos en la historia ¿cómo es que el evangelio fue anunciado después del siglo 4 el siglo 6 el siglo 8 el siglo 10 siglo 12 ¿dónde estaban los creyentes del Mesías? ¿dónde estaban los creyentes en el siglo XVI en el siglo XVI en el siglo XVIII ¿dónde estaban esos siervos? sino que se estaban levantando una multitud de grupos en el siglo XV XVI y en el siglo XVIII se levantó creyentes en un cristianismo que había sido fundado por hombres y que hoy en día esas religiones llevan los nombres que le dieron esos grandes personajes de las escrituras esos hombres que han resaltado hoy en día tienen esta facultad de decir somos el pueblo del Ojim si son el pueblo del Ojim ¿por qué no guardan sus mandamientos como está escrito? si me amáis guarda mis mandamientos y estarás en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y estoy en su amor pero encontramos que el evangelio no era un evangelio simple y sencillo o que era una enseñanza muy superficial como hoy en día lo tratan de hacer ver muchas de las naciones hoy en día por eso nosotros tratando de comprender y entender esta maravilla del poderoso empezamos a ver cómo es que el Mesías no venía únicamente por Israel sino también por todas las naciones Lucas capítulo 2 verso 25 al verso 32 por favor y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Yeshua lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la Torah él le tomó en sus brazos y bendijo a Elohim diciendo ahora Señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel la cual has aparecado en presencia de todos los pueblos luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel Simeón fue aquel varón que citó las escrituras del profeta Isaías haciendo cumplir lo que el profeta Isaías trataba de transmitir en aquellos días y el profeta Isaías sabía que esta palabra iba a ir más allá como leímos en Romanos capítulo 10 en el cual describe lo que cita en el profeta Isaías en su capítulo 55 fui buscado de los que no preguntaban por mí fui hallado de aquellos que nunca intentaron buscarle ni preguntaron por él porque nunca supieron de él simplemente llegó a sus vidas este Yojé Bajé a sus vidas y eso es lo que cambió su forma de pensar y es lo que trata de hacer que no seamos ese pueblo conformista que no seamos ese pueblo que se conformó durante miles de años sino que crezcamos en un conocimiento más allá de lo que ven nuestros ojos por eso el profeta Daniel describía algo que para mí en lo particular era algo muy impactante que iba más allá de lo que mis ojos veían y que lo que mi mente percibía y comprendía mi corazón y se cumpliría lo que está escrito en Mateo 24 verso 14 y será predicado este evangelio y yo preguntaba será el evangelio que predican los adventistas el metodista la conferencia general de las iglesias de Dios o la iglesia de Dios unida o los mesiánicos o el mismo judaísmo y esa pregunta la tuve durante muchos años en mi mente yo lo único que decía veo algo diferente en tu palabra y en muchas veces orando al padre le dije señor he de tapar mi boca porque también soy igual de mentiroso igual que todos los moradores de la tierra le dije al poderoso no volveré a enseñar esto nunca más en mi vida taparé mi boca porque siento que soy mentiroso porque soy la única persona ahorita en este momento que cree de esta manera como tú crees pero sé que tienes un pueblo en alguna parte y le decía padre eterno manda uno de tus siervos para que me enseñe y me guíe el camino que debo de andar mi corazón no hallaba consuelo no hallaba una forma de tener esta paz pero cuando entendí lo que el profeta Isaías dijo el profeta Daniel perdón dijo entendió mi mente que no iba a ser una cosa tan simple y sencilla lo que iba a suceder en un tiempo futuro y me impactó de tal manera que entendí por qué estaba escrita esta palabra para esto voy a invitarles a que vayamos al profeta Daniel desde su verso 1 hasta su verso 4 mira la palabra que está describiendo aquí en el libro de Mateo una ciencia y un conocimiento que antes nunca se había adquirido una ciencia y un conocimiento que iba a salir a la redondez de la tierra y hoy en día entiendo por qué hay gente que está entendiendo esta palabra y está entendiendo estos misterios porque el poderoso está cumpliendo lo que fue dicho por sus profetas y sobre todo como está escrito este evangelio será este evangelio del reino será predicado por testimonio a todos todos los labras quiere decir que los gentiles a nivel mundial no conocen este evangelio pero será conocido cuando el poderoso levante siervos en toda la tierra y empiecen a abrir su boca como lo hizo el profeta Isaías y vaya adelante de los pueblos y le digan oír palabra del poderoso crió hijos y engrandeció a esos hijos y ellos se rebelaron contra de él porque no entendieron lo que el profeta quiso decir toda cabeza estaba llagada desde la arriba de la cabeza hasta los pies no había cosa ilesa no estaba vendada ni curada sus heridas eso quería decir cuando vayan estos siervos que el pueblo de Israel no quiso conocerle allí estaba su palabra delante de ellos pero no trataban de descifrar lo que quería decir que toda cabeza estaba dolida desde la cabeza hasta la planta no había cosa ilesa podrida llaga entendemos que tendría que morir ese hombre y ese hombre era la nación de Israel vendrán los días cuando el hijo del hombre te perdonará como describe en el profeta en el libro de los romanos y en el profeta Isaías perdonará a la casa de Israel sus pecados no lo hará por ellos no porque tengan justicia ellos como dice el profeta Ezequiel sino por su santo nombre perdonará a los hijos de Israel y todos los pueblos sabrán que él es el yo hei bajei romanos Daniel capítulo 12 versículo 1 al versículo 4 encontraremos que esa ciencia del hebreo nos va a llevar a un conocimiento el cual iba a ir más allá de lo que nuestra mente veía por favor mi hermano en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayen escritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad pero tú daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará por eso escribe que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento está hablando del sol por eso el mesías dice malos justos resplandecerán como el sol en el reino de mi padre el que tenga oídos para oír que lo oiga daniel dice los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia esa palabra de verdad porque la justicia se descubre de fe en fe como está escrito más el justo por la fe vivirá y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas perpetua eternidad esos soles que brillan y alumbran el espacio así serán la imagen de aquellos que enseñen la palabra con ese entendimiento por eso le dijo a daniel pero tú daniel cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia chequen la palabra hebrea y la ciencia se aumentará y está hablando de ese tiempo del fin y porque entendemos que es en el tiempo del fin si hoy en día teniendo los recursos teniendo esta no estoy hablando de la ciencia como la tecnología que tenemos aquí que estamos hablando de la ciencia en hebreo la daat la daat es un conocimiento aquí fue traducida como ciencia como la tecnología que tenemos como computadoras como este como este los autos los aviones es lo que piensa la gente pero la daat es un conocimiento en sabiduría chequen la palabra daat y regresemos a lo que dice el profeta isaías en su capítulo 4 verso 6 por favor aquí en echar la palabra que viene ahí en el hebreo que es la palabra daat que fue traducida ciencia si están mis hermanos gracias la palabra daat es conocimiento ciencia conocer conocimiento docto entendimiento inteligencia intención saber sabiduría y sentido por eso habla de la palabra de entendimiento no hablamos de una ciencia de tecnología estamos hablando de la ciencia de un saber esa palabra daat al entender el profeta daniel estaba describiendo que en los últimos tiempos se levantarían gente con un conocimiento que iba a exceder a los conocimientos que se enseñaban en aquellos días por eso describe en aquellos días será predicado este evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles porque hoy en día todavía no es anunciado pero se levantarán siervos los cuales cambiarán y serán parte de esa historia o parte de esa profecía y cumplirán las palabras que están escritas por el profeta daniel y por el mismo mesías y por todos los profetas hablando acerca como seas de que su pueblo no tenía conocimiento pero los iba a avergonzar con gente insensata con gente que no era suya los iba a provocar a ira y esos son los gentiles porque el evangelio sería predicado por testimonio a todos los gentiles y después vendría el fin esa palabra daat también viene en Oseas capítulo 4 verso 6 por favor mis hermanos vamos para allá mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del en la Torah de tu Elohim también yo me olvidaré de tus hijos la diferencia es que daniel habla de ciencia por eso los que predican en el mundo dicen que es el tiempo de que el mesías llegue porque dice hay ciencia hoy en día tenemos computadoras aviones teléfonos inalámbricos tenemos una multiforme de tecnología la cual nosotros decimos que impresionante es esta tecnología pero el poderoso en daniel no estaba hablando de tecnología que es sabiduría conocimiento ciencia entendimiento como lo describe el verso 4 del capítulo capítulo 4 verso 6 le dice mi pueblo fue destruido porque le faltó Daat lo que allá viene en daniel como ciencia por cuanto desechaste el Daat yo te desecharé del sacerdocio porque te olvidaste de la Torah de tu Elohim también yo me olvidaré de tus hijos entonces es aquí donde empezamos a entender que la Daat se aumentaría dice ahí y por eso se tendría que anunciar por testimonio a todos los gentiles porque hoy en día los hombres que estamos en el conocimiento de su palabra estamos yendo más allá de lo que muchos de los antiguos alcanzaron a comprender y ver pero hubo gente que lo trató de comprender y de entender y fueron cosas que para el mismo profeta le fue difícil de comprender pero en estos días se tendría que aumentar la ciencia como dijo Daniel ese conocimiento ese entendimiento que escribe el profeta por eso nosotros hoy en día sabemos que debemos de ser ese pueblo y que debemos de esforzarnos para cumplir no porque esté escrito en Daniel para cumplir con su palabra y así su palabra tendrá también en nosotros las promesas de sus profecías y nosotros podremos ser parte de toda esa profecía pero de nada nos servirá el conocimiento si no lo ponemos por obra a no sé si hasta ahorita me dan a entender con todos mis hermanos que están aquí reunidos en este momento una pregunta bueno hasta aquí si está claro que será predicado el verdadero evangelio cuando aumente la ciencia el conocimiento del padre alguna pregunta esta esta ciencia tiene algo que ver con lo que está en primera de corintios 12 como palabra como palabra de ciencia primera carta de los clientes cual 12 ahí está uno ahí está palabra de ciencia y palabra de sabiduría pero también esta ciencia también otras versiones le traducen como palabra de conocimiento capítulo 2 en el versículo no es el 3 el que me dices déjame ya le verifico el 8 yo tengo aquí una versión el 8 por medio del espíritu a uno les concede que hablen con sabiduría y a otros por el mismo espíritu les concede que hablen con profundo conocimiento así es mi hermano si estamos hablando de esto mi hermano de lo mismo ok sí sí porque el punto es de que la palabra ciencia tiene que ver con el conocimiento que se ha adquirido o que se conoce no todos alcanzan a percibir la ciencia que tiene el poderoso porque es como dice en filipenses que la multiforme sabiduría de elohim que es hora notificada en los cielos a los principados y las potestades no todos alcanzan a comprender esto no todos tratan de percibir que tan profunda es esta esta enseñanza de la ciencia la ciencia sí alfonso sí mi hermano sí nos está refiriendo a la ciencia científica sino a la ciencia del conocimiento de la palabra de poder decodificar la palabra el poderoso ¿no? sí porque viene la palabra dad y la dad no te habla de acerca de una tecnología científica te habla de un saber de un entender si checamos ahorita nosotros la palabra dad que la pegaron hace un momento en todo su trasfondo nada más que en Daniel fue traducido como ciencia y eso no es un error esa misma palabra es la que viene en el árbol de la ciencia del bien y del mal ahí viene la palabra daat ra y daat top entonces esa palabra fue puesta a un árbol que que tenía una ciencia y nosotros y nosotros sabemos que ese árbol de la ciencia del bien y del mal era la Torah la Torah que nosotros hoy en día le conocemos como la Torah añadida por eso cuando nosotros observamos nada más permítame tantito les doy el verso porque ligeramente se me fue de mi mente pero está este en el libro de Filipenses si no mal recuerdo o en el libro de los efecios ahorita les doy ya lo contré es capítulo 3 del libro a los efecios acuérdense que venimos hablando acerca del que el evangelio tendría que ser notificado a los gentiles la sabiduría tenía que ser notificada ante ellos y este conocimiento que excede a todo conocimiento se iba a ser revelado a un pueblo gentil cuando el pueblo de Israel rechazó esta enseñanza capítulo 3 versículo 8 hablando Saulo acerca de esto hasta el versículo 10 hasta el verso 10 hasta ahí nada más ahorita a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas del mesías y declarar a todos cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en el ojim que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría del ojim sea ahora dada a conocer por medio de la congregación a los principados y potestades en los lugares celestiales en otras versiones dicen en los cielos por eso describe que este evangelio se le había dado a Saulo pero Saulo era el el que anunciaba el evangelio a los gentiles por eso encontramos que esta sabiduría al ser desechada por su pueblo durante cuatro mil años dice poco me es para que el mesías venga y nada más venga por su pueblo que la ha rechazado tantas veces poco me es para que levante a los hijos de Israel sino también para que me sea luz ante todos los pueblos y a todas estas naciones y tiene que ser predicado este evangelio por testimonio en todo el mundo la diferencia que ha sucedido en los días pasados o los años pasados es que este evangelio no lo conocía el mundo no pudo obtener y comprender esta sabiduría que iba más allá de la mentalidad humana hoy en día se han levantado algunos y algunos de ellos servirán para que anuncien como el profeta Isaías Jeremías Amos Nahum grandes profetas pero que entre ellos mismos no alcanzaron a percibir lo que enseñaban la diferencia es que hoy gracias a no la daat sino a la ciencia y a la tecnología que tenemos tenemos programas como The Word el East Word pero no es necesario tenerlos un verdadero siervo cuando se sienta con una biblia que tiene referencias en medio se va para acá para allá para acá porque así es como yo también he entendido la palabra y gracias entonces el poderoso le está abriendo su mente a una multitud de gentiles que están anunciando esa palabra palabra perdón para que sea vergüenza de la casa de Israel para que entiendan que sobre los gentiles tiene que ser notificada esta palabra como dice aquí en el verso 8 a mí dice Saulo que soy el más pequeño de todos los santos me da esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas del Mesías y de declarar a todos cual sea la dispensación de este misterio escondido desde los siglos en Elohim que creó todas las cosas porque la multiforme sabiduría de Elohim sea ahora notificada por la Keilah y él anunciaba esto a los gentiles a los principados y protestantes en los cielos conforme a la determinación de la eterno determinación eterna que hizo en Mashiach Yeshua nuestro Adón porque él es el que tendría que abrir esta pauta para que anunciase esa palabra a los gentiles verso 11 en el cual tenemos seguridad y entrada con confianza por la fe de él pero la fe que hemos aprendido no es fácil de entenderla va más allá de lo que nuestros ojos ven y lo que nuestros oídos y el corazón del hombre describe así versículo 12 en el cual tenemos seguridad de entrada con confianza por la fe de él por tanto pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones de vosotros las cuales son vuestra gloria por cuanto por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Adón Yeshua Hamashia el cual es nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra cuál es la parentela la que está en los cielos y en la tierra donde se encuentra pues en todos aquellos que tienen el cuidado de buscar la enseñanza del poderoso y que ponen por obra todas sus enseñanzas para que esta sabiduría o como describe el verso 10 es porque la multiforme sabiduría del ojín se hará notificada por la iglesia o la queilá a los principados y potestades en los cielos hay que ir también delante de los judíos y delante de cualquiera para que la palabra sea notificada y vean con sus ojos y oigan con sus oídos lo que antes los mismos profetas no alcanzaban a comprender de acuerdo a lo que describe en el libro de Mateo muchas veces lo hemos leído este versículo acerca de que no habían podido comprender y no habían podido entender Mateo capítulo 13 versículo 10 vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 17 por eso les hablo por parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron entonces si el mismo profeta de cierto de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y oír lo que oís perdón y ver lo que veis y no lo oyeron y no lo oyeron y lo vieron como es posible hoy que los gentiles hemos venido a ver y oír las maravillas del poderoso pues desgracias a su ruag gracias a que he tenido compasión de nosotros y tendremos que ser testigos y dar este testimonio como decía el profeta y cómo será que invocarán el nombre de aquel del cual no han oído y cómo irán si no hubiera quien les predique y si no les predican y si no oyen esta enseñanza cómo serán llamados todas estas personas cómo será que el pueblo realmente pueda anunciar invocar el nombre del poderoso el profeta Isaías en su capítulo 5 verso 13 y en el capítulo que hemos observado dice que perecieron porque no había daat en ellos capítulo 5 verso 13 por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed por eso describe en el capítulo 5 verso 13 del Isaías por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo que dice ahí daat no tuvo conocimiento chequen la palabra y dice daat y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed porque no tuvieron la lluvia del poderoso porque no tuvieron esta ración de agua que destila desde los cielos por eso si los cielos no invocan o no declaran esta sabiduría no puede ser invocada por nadie más capítulo 19 verso 1 y verso 2 del libro del salmo salmo 19 1 y 2 al músico principal salmo de david los cielos cuentan la gloria de lojim y el firmamento anuncia la obra de sus manos un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría de un día a otro día emite palabra de una noche a otra noche declara la sabiduría chequen la palabra sabiduría que viene ahí y esa es la que invoca o la que como describe como invocarán el nombre de aquel del cual no han oído quienes tienen que invocar el nombre son los cielos y el firmamento los cielos cuentan la daad y la tierra anuncia esa daad por eso describe acerca de esta palabra de esta sabiduría de este conocimiento necesitamos entonces entender que este conocimiento no es una sabiduría un lenguaje fácil versículo 3 por favor lee este verso nuevamente del 1 al verso 3 y dice no hay lenguaje ni palabra ni es oída su voz hasta el verso 4 por favor perdón mi hermano al músico principal salmo de david los cielos cuentan la gloria de lo jim y el firmamento anuncia la obra de sus manos un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras en ellos puso tabernáculo para el sol en ellos puso tabernáculo para el sol quien es el sol yo je y bajé donde está su tabernáculo en los cielos el cielo es mi trono y la tierra es el estado de mis pies que casa me habréis de edificar dice el señor o cual es el lugar de mi reposo no hizo mi mano todas estas cosas por toda la tierra como dice el libro de los romanos salió la fama de ellos por toda la tierra salió su voz hasta el extremo del mundo sus palabras en ellos puso tabernáculo para el sol pero nada más en los cielos romanos regresemos para que veamos que es lo que estaba describiendo ahorita el salmista acerca de esto romanos capítulo 10 versículo 16 hasta el 18 ahorita para que chequemos lo que está diciendo el salmo por toda la tierra salió su voz hasta el extremo del mundo sus palabras en ellos puso tabernáculo para el sol pero digo no han oído antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras también digo no ha conocido esto Israel primeramente Moshe dice yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo con pueblo insensato os provocaré a ira e Isaías dice resueltamente fui hallado de los que no me buscaban me manifesté a los que no preguntaban por mí pero acerca de Israel dice todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor más digo no han oído antes bien por toda la tierra ha salido la fama de ellos hasta los cabos de la redondez de la tierra las palabras de ellos más digo no ha conocido esto Israel primeramente Moisés dice yo os voy a provocar a celos con gente que no es mía con gente insensata os provocaré a ira entonces comprendemos y sabemos que dentro de los gentiles como dijo Daniel se tendría que aumentar esta ciencia y este conocimiento tendría que ser anunciado este evangelio por testimonio esta sabiduría delante de todas las naciones porque así le pareció a él y así lo dijo también el maestro en muchas ocasiones cuando citó a sus discípulos las palabras de que tendría que ser anunciado esta palabra del reino por testimonio a todos estos gentiles después vendría el fin y encontramos que realmente este conocimiento no estamos hablando de que tendría que ser el adventista o el metodista el que tendría que anunciar las maravillas del poderoso sino que tendría que ser un pueblo un pueblo que tuviera la intención de que tratar de comprender esta enseñanza y transmitírselas así a todas las gentes capítulo 24 del profeta perdón capítulo 24 del libro de Lucas versículo 46 y 47 por favor perdón 46 al 48 y les dijo así está escrito y así fue necesario que el mesías padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén y vosotros sois testigos de estas cosas entonces así mi hermana Analia descanza que puedes te bendiga y te guarde mi hermana entonces describe y dijo así está escrito así fue necesario que el el machía padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día y se predicase en su nombre el arrepentimiento la remisión de los pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén y vosotros me sois testigos de estas cosas se comenzó de Jerusalén y fue a terminar hasta que se ha predicado este evangelio del reino por testimonio vendrá el fin por eso hoy en día estamos observando que los profetas no se equivocaron acerca del conocimiento que no se equivocaron acerca de la sabiduría que vendría a ser dada a todos aquellos que aman en el nombre del Jorge Bajé si Israel rechazó esa palabra si Israel no quiso entenderlo entonces tenía que venir un pueblo que no le conociera un pueblo insensato un pueblo que no era pueblo tendría que venir a escuchar y a entender las maravillas del poderoso ahora están todos los que los que han visto esta enseñanza con sus ojos lo han escuchado con sus oídos así como Nicodemo no comprendió y no entendió ninguna palabra que le citó el maestro ¿acaso eres el maestro de Israel y no sabes esto? de cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que vemos testificamos mas no recibís nuestro testimonio por eso hoy en día cada uno de nosotros tenemos confianza de que el evangelio que estamos aprendiendo no viene de hombres ni es anunciada por hombres sino que viene con la relación de su espíritu porque está escrito en su palabra gracias a este tipo de programas de Word, Eastwood y otros muchos que andan por ahí gracias a esta tecnología podemos hoy en día comunicarnos a Ecuador a Australia a Canadá a Estados Unidos España Argentina Chile Colombia Colombia Perú Paraguay y podemos comunicarnos con diferentes personas como hay gente que hoy en día ya he estado escuchando las enseñanzas en África en Italia y que mucha gente dice esto nunca antes lo habíamos oído ni habíamos escuchado una nueva manera de enseñar las enseñanzas del poderoso pero no le está hablando el hombre sino el poderoso a su pueblo y él está eligiendo a su pueblo como lo describe en Juan yo os elegí a vosotros no vosotros a mí porque todos seremos enseñados de lo que describe Juan y es aquí donde nosotros empezamos a entender y a comprender que todo aquel que se esfuerce vendrá a cumplir con las cosas que habían descrito los profetas como así está escrito cuando los profetas hablaban del Mesías y él cumplió la profecía así también nosotros podemos venir a cumplir todas las cosas que están escritas siempre que se hagan con temor y temblor con respeto porque el principio de la sabiduría es el temor al ojín hay que aprender a temer para poder adquirir este conocimiento si alguno de nosotros no meditamos en lo que hemos escuchado en esta noche o no meditamos o no entendemos las maravillas que el poderoso iba a traerle a su pueblo y que nos ha traído hoy en día a nosotros entonces es aquí donde debemos de hacer meditación acerca de esta gran sabiduría un conocimiento que se iba a incrementar y que tendría que ser notificado por testimonio a todos los gentiles eso antes no se había hecho hoy en día estamos viendo que la gente está cambiando de parecer y está cambiando su forma de pensar mis hermanos es ahí donde yo encontré la respuesta que realmente estoy buscando durante muchos años y hoy en día veo que gente de muchas partes de la tierra están creyendo en el evangelio del maestro que antes no lo veía gracias a él nos ha permitido entrar a conocer poder ver su reino lo único que nos falta es entrar en su reino y para entrar en su reino hay que nacer de nuevo como se lo dijo a Nicodemo capítulo 24 verso 14 de Mateo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones y después vendrá el fin no saben la emoción y la alegría que sintió mi ser cuando los conocí a todos ustedes desde hace un año tengo una felicidad que nadie me la puede quitar desde hace un año tengo una felicidad que no puedo ni aún en la en la adversidad en la enfermedad nadie me puede quitar que he conocido a gente que ama al poderoso de una manera increíble eso nunca antes lo había visto hoy en día me está permitiendo ver esto y le agradezco al poderoso y le pido al poderoso que nos permita mantenernos en este conocimiento y seguir adelante mis hermanos que el poderoso les bendiga y les guarde y que que tengan también una buena noche y que descanse espero que les haya este agradado lo que escucharon ahorita o tal vez ya lo sabían verdad pero este espero que les haya gustado le estudia un ratito con las enseñanzas del padre eterno algún día indagaremos un poquito más profundo con respecto a la palabra si el padre nos permite shalom mis hermanos chau 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 chau